¿Quieren café? Café con pan 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 Hay como un chepumita que este caliente Así que me gusta a mi cafecito Hay como un chepumita que este caliente Así que me gusta a mi cafecito El café no solo se toma Se vive y se saborea Pero con fuerza Vita Reño, tómate tu café con pan Tropicana Hay café con pan, café con pan, café con pan Y en la oficina me gusta beber café con la gente Porque es un placer, un cafecito le gusta a la gente Por eso lo toma hasta presidente Hay café con pan, café con pan, café con pan, café con pan Otro para Josio Esteban Pero con fuerza Dame un cafecito por favor Tropita En la mañanita café, en la oficina café Al mediodía café y el cafecito de las tres Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan Se acabó el café, búscame más café Búscamelo